Les invito a reflexionar, porque aquí estamos involucrados todos como sociedad, ¿no? La pedofilia es un tema muy, muy delicado, muy, muy escabroso, de lo peor que uno puede imaginarse, ¿no? Estos casos que ocurrieron en clubes de fútbol, que se están investigando a través de la fiscal Garibaldi, que está llevando adelante un muy buen trabajo, y que, por supuesto, está fiscalizando, si se quiere y permite la expresión, con Tegrán, que es el jefe de los fiscales, uno puede ver que posiblemente, a lo mejor, se destapen más casos en otros clubes, ¿no? En este caso nos ponen de manifiesto cómo trabajan las instituciones deportivas con las personas, más que con el jugador o el atleta, ¿no? Uno tiene que ponerse a pensar qué hacen las instituciones en su conjunto a la hora de recibir a una persona, a un niño, a un adolescente, para formarlo, no solamente como futbolista, o de acuerdo a la disciplina que practica en este caso. Si nos vamos a España, por ejemplo, Barcelona creó un centro de formación denominado La Macía, este legendario centro, con el correr del tiempo, con mucha fama, por la capacidad, no solamente para seleccionar futuros cracks, sino también por su nivel de organización, además, por supuesto, de transmitirles un estilo de juego, donde los jóvenes se incorporan en una conducta deportiva, que sanciona el mal comportamiento, y reciben educación escolar secundaria obligatoria, ¿escuchaste bien? Ningún profesional, ningún chico puede transitar si no tiene escuela secundaria obligatoria en una institución como La Macía, en este caso como Barcelona. Acá, cruzando el riachuelo, en Buenos Aires, tristemente los juveniles de Independiente eran abusados a cambio de un par de botines y tarjetas SUBE. La comparación, por supuesto, que puede resultar arbitraria, dolorosa, pero es esencialmente eficaz para disparar algunas preguntas. Lo primero que me pregunto es, ¿en qué grado de vulnerabilidad viven algunos chicos que integran las divisiones inferiores de nuestros clubes? La respuesta a esta pregunta está a la vista y es contundente, en el que hace que una tarjeta de transporte público, como la SUBE, resulte un objeto anhelado que les mejora acaso la vida a los chicos. Difícil imaginar una situación peor, ¿no? Y otra de las preguntas que dispara esta reflexión, este análisis que uno va transitando, es ¿quién o quiénes serían los responsables? Porque claramente esto pone a la sociedad en alerta para determinar a quién ponemos a cuidado de nuestros chicos. Muchas veces decimos que el deporte los aleja de los problemas, de los vicios y de otras cuestiones que tienen que ver con la sociedad, y es verdad. Pero en tanto y en cuanto no los exponga a estas verdaderas perversiones que son realmente calamitosas. Esto, tristemente, forma parte de una problemática muy seria que va a ser esencialmente fundamental que la justicia investigue con profundidad, con absoluta celeridad y con diligencia para establecer los principales culpables de estos hechos que son realmente atroces. Y junto con esto estamos frente a la necesidad de una profunda reflexión de lo que hoy representa la situación en la condición humana, sobre todo, ¿no? Lo que vamos viendo es la presencia de la perversión. El perverso busca producir un año en el otro, busca crearle ese daño, generarle ese daño. Sabe que ese daño va a acompañar a la víctima por el resto de su vida. Lo tiene claro, porque eventualmente si te roban, depende de la magnitud del robo, de la violencia del mismo, vos decís, bueno, me robaron. Y con el paso del tiempo, acaso, si meten preso al ladrón, a lo mejor uno se va olvidando, ¿no? Depende de la complejidad de cada caso, ¿no? Pero cuando se está hablando de perversidad, lo que realiza el perverso y lo que sabe es que la víctima, su víctima, va a llevar consigo esa mochila durante toda la vida. Allí está el problema, ¿no? Si me voy a los datos estadísticos, hay 45.000 chicos registrados en las divisiones infantiles y juveniles de la Asociación del Futuro Argentino. Muchos llegan desde el interior del país a Buenos Aires para, claro, vivir en las pensiones de algún club, ¿no? Acá, en este caso, el acuerdo es muy sencillo. Les ofrecen alojamiento, comida, entrenamientos, y en algunos casos, en algunos casos, y no es obligatorio, como te contaba en la Masía, la educación escolar, en algunos casos. Por ejemplo, está trabajando muy bien River en ese caso. ¿A cambio de qué? De que el futbolista, en este caso, yendo a la disciplina del fútbol, llegue a primera división y que todo lo que pagaron, lo que invirtieron en ese jugador, les devuelva en un determinado plazo, a través de llegar a primera, un buen contrato, o posiblemente una venta significativa a futuro. Y esta lógica, que explica un modo de trabajo con un objetivo común y único, desnuda demasiadas necesidades sin atender, ¿no? La más importante, ¿qué hace un jugador cuando no juega? ¿Qué hace tu pibe cuando no juega? Es más, te digo que hasta es posible pensar que lo de verdad, lo importante de esta historia, empieza cuando los chicos dejan la cancha, los entrenamientos terminan, la pelota queda a un lado, y ahí empieza a jugar un montón de cuestiones. El encierro, las necesidades emocionales y económicas, que en este caso, muchas veces ofrecen un espacio para lo peor. Hay chicos que pasan tres fines de semana, por ejemplo, sin jugar. Son muchas horas, ¿no? Sin hacer nada. Les dicen a las familias que van al cine, ellos los autorizan, y cuando salen de la pensión, los espera un auto con tipos que conocieron en las redes sociales. Y ante todas estas cuestiones que están saliendo a la luz, me pongo a pensar que esto sale porque pasó en Independiente. Un club con estructura profesionales que pudieron alertar a esta situación. Como por ejemplo, en este caso, River. Imagínense qué pasa con miles de chicos en clubes sin contención de ningún tipo. No me quiero ni imaginar. Acá se está hablando de personas. Entonces, el foco que uno pretende, y donde nosotros como sociedad tenemos que estar alerta, y poner especial atención, es no solamente que se los trate como un objeto económico, como un bien tangible, como si fuera una máquina en una empresa, sino que se los trate como lo que son, personas. Me parece que la formación de la persona es mucho mejor que la formación en cualquier disciplina. Y esto no está pasando en los clubes. No está pasando en las instituciones deportivas. Las instituciones ven a sus jugadores como algo como el activo de una empresa. Y eso es lo que realmente preocupa. Y acá lo que uno propone es que se trate de poner el foco en la persona y no el jugador. En la persona, que es lo más importante. Porque me imagino ustedes ahora que tendrán chicos que van a jugar a Unión, a Colón o a cualquier equipo de la Liga Santa Fecina sin irme demasiado y permanecer aquí en la capital provincial. Lo preocupado que están ante esta situación. Me pregunto si los chicos cuentan todo. ¿Qué pasa con eso también, no? Si te dicen la verdad. Si te dicen cuando te dicen que van a algún lado van a ese lado o a lo mejor van a otro. y si las instituciones están preparadas para recibir a los chicos a través de gabinetes pedagógicos, psicológicos. Entonces, allí está el tema donde tenemos que enfrentarnos y poner especial atención, reflexionar y nosotros como sociedad empezar a pedirlos. La Asociación del Fútbol Argentino va a comenzar a trabajar en ello, pero fíjate que siempre detrás de los problemas. Cuando pasan las cuestiones, allí se pone a trabajar. Ahora, claro, que está en el foco de la opinión pública, todo el mundo se quiere salvaguardar. La Asociación del Fútbol Argentino no está exenta de esto. Repito, se trata de poner el foco en la persona y no en el jugador. Hoy, esto parece que es demasiado cuando se habla nada más ni nada menos que el porvenir de nuestros chicos.